El cuidado tanto desde la parte física para que ellos se muevan en casa y también con todos los cuidados que tienen que tener para salir a hacer las compras o dirigirse a cobrar la jubilación. Entonces, pensando en eso, es que se organizó este programa desde la Secretaría de Deporte. Bien, y hasta el momento son todos los que participan allí, son voluntarios de la Secretaría de Deporte. En realidad, esto se inició pensando en el Club del Adulto Mayor. El Club del Adulto Mayor tiene más de 180 adultos en toda la provincia. Perdón, 1.800 adultos en toda la provincia. Entonces, pensando en ello, es que se originó este programa para llevarles en conjunto con los profesores de los distintos programas de la Secretaría de Deporte. Estos programas son Juegos Evita, Intercolegiales, Escuelas de Iniciación Deportiva, todos esos programas que están parados porque por una cuestión lógica no pueden empezar a trabajar con los chicos ni salir a la calle. Entonces, empezamos a trabajar con esos profesores y tenemos más de 100 profesores que están trabajando. Cada 10 adultos tienen un profesor que está a cargo de ese adulto al que le llevamos módulos de mercadería, kit de limpieza. Ya llevamos una semana con este programa en la calle. Entonces, se han estado comunicando de manera telefónica con los adultos. Tienen grupos de WhatsApp. Entonces, suben actividades que hacen con ellos. Los están acompañando ahora con todo lo que tiene que ver los permisos para ir a cobrar, para ir a sacar las tarjetas de cobro, para ir a... les hacen las compras en la farmacia. Están trabajando realmente muy bien con todos los adultos. Bien, y me decís que tienen alrededor de 1.800 adultos mayores que forman parte justamente de este beneficio, de esta ayuda que está realizando la Secretaría de Deportes. ¿Se puede ampliar? La idea justamente que ustedes es ayudar un poco más a estos adultos. Sí, en principio empezamos con los adultos del Club del Adulto Mayor y, bueno, el programa tiene esa finalidad de que termine abriéndose al resto de la provincia. Pero hemos empezado con lo que tenemos en casa, digamos, que sería lo que tenemos en la Secretaría de Deportes, tratando de ayudar no solamente a los adultos sino también a los profesores para que los profesores también tengan esa ayuda y puedan ser voluntarios porque no es solo lo que se da, también es lo que se recibe de parte de esos adultos que mandan mensajes tan reconfortantes que realmente no sé quién está ayudando a quiénes, no sé si nosotros a los adultos o ellos a nosotros con esos mensajes tan lindos que nos mandan, de agradecimiento, ¿sí? Y contanos un poco de qué trata exactamente el programa del Club del Adulto Mayor previa a esta cuarentena. ¿De qué se trataba? Bueno, el Club del Adulto Mayor lo que nucleaba era adultos mayores de 65 años y menores de 50 años en adelante, donde existían algunas ligas, por lo general nos manejábamos con los deportes que llevan los Juegos Evita, entonces tenía sapo, ajedrez, Newcom, que es una rama del voley, tejo, todo ese tipo de actividades. Y además algunas actividades culturales como canto, danza. En eso nosotros tenemos en la provincia, tenemos más de 24 clubes de adultos mayores, donde nucleamos más de 1.800 adultos. Pensando en eso, además teníamos también natación, pensando en eso es que decidió el secretario darle forma a este proyecto, que realmente terminó siendo algo muy bueno porque nos dimos cuenta que ellos necesitaban esto, necesitan este tipo de contacto. Más allá de la necesidad de la mercadería, necesitaban el contacto social. Hay mucha gente en el relevamiento, vimos que hay mucha gente que vive sola o con su pareja que es de la misma edad o más adulto. Entonces, a esa gente es a la que hemos estado asistiendo. También esto se originó porque, en realidad, cuando fue el primer día de cobro, que fue todo un caos, el secretario nos hizo poner manos a la obra y empezamos a trabajar llevándole sillas en los bancos y ordenándonos. Entonces, ahí nos dimos cuenta de que realmente era algo muy importante que podíamos hacer por ellos. Y hoy, a una semana, te digo que el resultado realmente es muy satisfactorio. Tenemos las necesidades que ellos nos han pasado en una semana y realmente es mínimo. Ellos lo que necesitan era esto. Ellos necesitaban este tipo de contacto. Que si se sentían mal, llamábamos automáticamente a la ambulancia y la ambulancia estaba, más el mensaje nuestro y a lo mejor llegaba algún pariente. Entonces, eso es lo que ellos necesitaban. Y en eso estamos, ¿sí? Isabel, ¿y este proyecto cómo se financia? Digo, para permitir a los profesores que se movilicen de un lado para el otro. La Secretaría de Deportes pone a disposición todo el tipo de traslado y todo lo... En realidad, este proyecto empezamos en conjunto con el Ministerio de Desarrollo Humano y con el Ministerio de Salud. Porque también tenemos programado todo lo que sería la vacunación para la gente que no se vacunó todavía. Entonces, la semana pasada, cuando iniciamos, con todos los autos contratados, con un taxi, se movían los profesores y con las autorizaciones correspondientes. O sea que el profesor no tiene absolutamente ningún gasto, más allá de que después va a percibir una ayuda desde la Secretaría. Porque esto, como les dije al principio, no es solamente una ayuda para los adultos, sino también una ayuda para el profesor, que a lo mejor la mayoría de los profesores de Educación Física no están trabajando en una escuela, pero sí trabajan de manera particular en algunos clubes y ya los clubes están cerrados. Los clubes, las instituciones. Entonces, es una ayuda también para esos profesores. Y los adultos mayores, en general, digo, en buen estado de salud, ¿verdad? Sí, sí, gracias a Dios. Sí, hay algunos que no, pero hemos avisado a la parte del Ministerio de Salud justamente para gestionar algún tipo de consulta médica. Pero en general, sí, se encuentran bien de salud y con todo este programa al que nosotros les mandamos el tipo de actividades que tienen que hacer, estamos en contacto permanente con ellos, es como que eso también les ha servido un montón para sentirse muy acompañados. Uno de los problemas justamente que han mostrado estas encuestas, lo que tiene que ver con esta cuarentena para los adultos mayores, es la depresión. En muchos casos, por justamente sentirse solos y tener esta posibilidad por parte del programa de la ayuda justamente a los adultos mayores, ayuda a eso para que ellos tengan por lo menos algo que hacer, además de comunicarse y sentir el afecto también, tener algo que hacer, actividades, y también han logrado prácticamente algo imposible, que usen WhatsApp, que usen las redes sociales. Eso no sabes qué increíble que es, porque realmente les están ayudando y están integrando los grupos. Entonces, hay algunos que no tienen la posibilidad porque su celular no les permite instalar la app. Entonces, los están llamando por llamadas directamente y sin hacer la videollamada. Pero si no, es increíble cómo ellos han pedido ayuda y los voluntarios les han ayudado a descargar la app para poder comunicarse. Y se comunican en los grupos y suben las actividades que hacen, bailan, hacen de comer y todo lo muestran a través de los grupos. Entonces, es muy reconfortante. Realmente es un programa hermoso. Realmente. La verdad que sí, porque en definitiva ustedes cumplen las funciones lo que en otros ministerios, en otros programas, cumplirían los asistentes sociales o los asistentes terapéuticos. ¿Vienen a hacer algo así ustedes en la Secretaría de Deporte? Sí, es algo así, pero también tratamos de llegar a la parte deportiva. La gente que se dedicaba al sapo y bueno, estamos viendo para que sigan trabajando con distintas actividades. La gente que hacía Newcom, exactamente igual y así, todo con la parte deportiva. Este programa es mucho más largo, no termina acá. La idea es continuar con distintas actividades. Esta recién es la primera semana que llevamos y estamos muy contentos. Y se prevé que se extienda hasta, bueno, obviamente quizás hasta que finalice la cuarentena. Sí, la idea es que se extienda hasta que finalice la cuarentena y ya después empezar con las actividades normales una vez que se pueda. Y cómo pueden hacer los adultos justamente que están hoy mirando el programa o familiares de sus abuelos, de sus padres que están mirando el programa, cómo pueden hacer para formar parte de este club? Está toda la información dentro de la página de la Secretaría de Deportes y tanto de Instagram y de Facebook. Si se comunican ahí, cada vez que se comunicó a alguien o que pregunta, a nosotros automáticamente nos llega eso y nosotros les llamamos por teléfono. Pero por ahora estamos trabajando con el grupo que está formado. La idea en un futuro no muy lejano es hacer un tipo de inscripción con el resto de la gente que quiera formar parte de esto. Estamos hablando de personas que tienen en general un grupo familiar, ¿no? ¿O adultos mayores que también están solos? No, en el relevamiento que hicimos nosotros ha salido muchísima gente que está sola o con su pareja que es de la misma o más adultos. Claro, claro. Bueno, la verdad que es un lindo programa que justamente nosotros ayer lo comentamos, esta necesidad que tienen hoy los adultos mayores de una ayuda, de una asistencia, de poder charlar con alguien para evitar también todas las complicaciones que se generan en esta cuarentena. Bueno, es un gran programa, una muy buena idea que se ha llevado a cabo, que se está llevando a cabo por parte de la Secretaría de Deportes. Lo felicitamos realmente, Isabel, lo felicitamos por todo lo que están haciendo, le mandamos un saludo y felicitamos también a las autoridades de la Secretaría, a Jorge Chiqui y todo el equipo por esta muy buena tarea humanitaria que están realizando con los adultos mayores. Y deportiva también. Y deportiva también, pero particularmente más allá del deporte, porque en definitiva la Secretaría de Deportes tiene una tarea deportiva por excelencia. Digo, la compañía espiritual que hacen, la compañía, el estar cerca de la persona del adulto mayor, el hacerle muchas veces las veces de hijo en aquellos casos que no lo tienen, eso también es muy reconocible, hay que reconocérselos porque no en todos los casos se da, así que los felicitamos. Sí, muchas gracias, muchas gracias. En realidad el ideólogo de todo esto es el secretario, Jorge Chica, y en conjunto con este programa también salió la asistencia a los líderes barriales, que también es un programa paralelo en el que los profesores también hemos ido a asistir a los líderes que se encargan de llevar adelante las actividades deportivas en esos lugares alejados y muy carecientes. Bueno, también han salido juntos con los voluntarios para nuestros abuelos, también salieron a hacer entregas de módulos, entonces realmente es un trabajo muy lindo y estamos muy agradecidos al secretario que nos encomiende hacer estas actividades, que nos llenan el alma y que si se puede acompañar a alguien en este momento, realmente es muy valioso. Bueno, muchas gracias Isabel por la comunicación, nuevamente felicitado por el trabajo que están realizando y bueno, justamente, esperemos que quizás próximamente se abra esta inscripción para que muchos más adultos que están hoy en su casa puedan participar también. Muchas gracias Isabel, buenas noches. Gracias a usted. Realmente espectacular el trabajo que están haciendo, sensacional, creo que es un trabajo del cual hay que tenerlo muy en cuenta porque es una tarea, como ya lo dije, humanitaria, de cercanía espiritual, de compañía, más allá de la actividad deportiva que los profesores de educación física están realizando. Así que hay mucha gente sola, muchos adultos mayores solos, que necesitan la ayuda de personas jóvenes, que les den una mano, ya sea, aunque mínimo sea para acompañarlos al lado de una vuelta a la manzana, recrearse de esa manera. Así que, una vez más, felicito. Y también para los profesores, también para los profesores que también hoy podrían estar en su casa sin estar aceptados, sin tener nada que hacer. Básicamente, bueno, tienen esta posibilidad de salir y de dar algo más también a los adultos. Por eso hay que felicitarnos, la tarea que realizan es muy buena y seguramente el nombre de todos ellos los felicitan permanentemente por la tarea.